Lo que estamos votando es una ley que regula todo lo que tenga que ver con los estadios, no es únicamente las gradas, las gradas es parte de la ley. El objetivo tiene que ver con la regulación de los estados, con la seguridad que va a existir durante el evento deportivo, con todo lo que va a ocurrir afuera de los estadios. Esto en colaboración con el Ministerio Nacional, de Seguridad Nacional, por toda la política que estamos haciendo de fútbol más seguro para todos. Lo que sí planteamos en la ley, por ejemplo con las gradas, son plazos máximo de 10 años y que cada club se va adecuando a la nueva normativa, para llegar en 10 años a que todos los asistentes a un evento deportivo estén sentados en una butaca. Implica mayor seguridad, mayor control de la gente que ingresa, son normas internacionales. Vos sabés que la FIFA ha recomendado, no solamente a la AFA, sino a todos los clubes asociados a la FIFA, este tipo de normativa. Porque se entiende que una persona sentada en una butaca da más seguridad a todo el estadio en general.